bueno señores amantes del ciclismo bienvenidos a este el ciclismo sin fronteras los lunes de noticias el día de hoy en esta la edición 83 vamos a iniciar con una muy trágica y muy triste en donde hace pocas horas una bici usuaria cabeza de familia pierde la vida por por tener una bicicleta por moverse por movilizarse en ella ya hace poco mire ahí un capturado parece ser un supuesto porque todo es supuesto nada es hasta que no se compruebe el futuro el futuro del futuro es la bicicleta el fomento de la bicicleta está muy bien pero también se fomentar la seguridad las autoridades tienen que ser un plan una estrategia es muy duro muy duro saber que se puede perder la vida de esta forma con personas que únicamente hacen el bien a la sociedad la pierden en segundos en minutos son cosas que uno no puede entender nosotros como bici usuarios debemos estar pendiente también hay nuevos y van a ver más porque todo esto que está viviendo el mundo necesita de alguna manera utilizar el recurso de la bicicleta como el pieza clave para llegar a su destino sea cual sea los nuevos los nuevos los nuevos los nuevos bici usuarios van a necesitar mucho asesoramiento necesitamos reunir a las personas que somos parte de este gremio para que por favor así como existe una aplicación que le avisa a uno que hay un reten que hay un hueco que hay una estrellada también nosotros mismos debemos comunicarnos cuáles son los sectores que no se puede cruzar en bicicleta mire si es necesario que hagamos 15 20 30 minutos más de bicicleta por una vía que nos dé seguridad hagámoslo esperémonos en el sitio adecuado acompañémonos si vamos hacia el trabajo vámonos varios es importante el número es importante reconocer quiénes son los que hacen estas cosas que no se quedan contentos ni tranquilos con el robo sino que también llevan a hacer el daño un daño muy muy importante a la vida de alguien al final bicicletas hay millones cantidades pero vida sólo hay una y eso es lo que inicia en esta ciclismo sin fronteras mi queja de los rutas seguras contemos unos unos con otros mire por aquí está bien este puente es muy peligroso esta carretera no nos sirve unámonos porque eso sí la bicicleta va a ser el destino la salida todo esto pero tampoco podemos salir a que nos a que nos la a que nos la quiten la vida porque la bicicleta pues cójala llévesela véndala si le dan 50 mil hágale pero la vida a quien quien nos la devuelve seguimos ya ahora si es oficial ya ahora sí es oficial el permiso que tienen 111 ciclistas ellos son parte del world tour del continental y del propio pro continental ciclistas colombianos que hacen parte aquí también de nuestro calendario nacional tienen permiso algunos solamente algunos ya es por lo menos dado con decreto incluido y todo en donde estos ciclistas pueden utilizar las vías del territorio nacional igual hay que tratar también de las poblaciones como se les indica tienen que tener algunas también o no todos los protocolos de bioseguridad necesarios y esperamos que todo empiece a desarrollarse así a desescalar y que luego tomen decisiones tan importantes como lo hacen con el ciclista aficionado el que sale en sus domingos pues ellos la realidad todavía no tienen el permiso se han dicho se han visto muchos con su parte por no acatar las normas por no salir hasta donde se les indica que es en los horarios que corresponden utilizando vías y es más difícil aún grupos grupos viajando por las carreteras nacionales este 25 de mayo lance amström volverá de nuevo a tener un documental en donde no sé que nos pueda contar de nuevo que no sepamos o se llama mi verdad estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir lanza ese gran y polémico ciclista quien al final pues de noticias de él lo único que se tienen son las las no victorias sino lo que hizo para lograrlas entonces esperamos que se puede o que irá a mostrarnos en este próximo 25 de mayo algo que sonó mucho en este principio de semana y que nos tuvo a todos como hoy como así fue las declaraciones de crisis por entonces en un principio se tenía sólo el titular como de y crifron se irá de ineos eso es una cosa que hay que desenvolver con mejor dicho con pinzas es algo que se ve muy comúnmente ahora en las plataformas en donde lo que buscan los demás es poder atraer el público con titulares muy amarillistas en algunos momentos en donde pues utilizan frases que uno dice como así pero la realidad es al final resulta ser otras si hay una fuerte discusión no por parte del equipo ni de con nega ni no no es la discusión que cada uno puede generar sobre lo que dijo dijo lo que es más hay unos equipos que lo pueden fichar ya ahí se mostraba lo que era movistar algunos equipos de los árabes que realmente tienen dinero después de todo esto que se está viendo en algunos sitios se ve que el sueldo o no en algunos sitios en la economía de los equipos ha reducido nóminas a la mitad a los corredores pero también se ven que en algún momento un ciclista tan importante como este se muestra en venta pues se puede pensar en una compra ya hoy vimos cómo movistar está diciendo que ellos realmente no quería nada o sea que no están como tras lo que es kris prune pero una ha sido ganador de cuatro tours de francia en esta campaña se le acaba su contrato de pronto el novio o no ha visto que el equipo le de un respaldo pues dicen que declaraciones que dio egan bernal con contador fueron tal vez el detonante de que un frun diera una pataleta y quisiera salirse a buscar otro otro sitio tanto así se lee que antes de que ocurra el tour de francia ya estaría afuera buscando otro lo mismo dinero no ha tampoco declarado o su equipo actual no ha dicho no mire voy a a manejar los entendidos del tema dicen que a kris prune no se le va a dar el acabose del equipo ya así como ellos piensan también hay que ver que para poder usted fichar a kris prune que es posible porque otros corredores lo han logrado hacer en el transcurso de la temporada hay que hacer un tri contrato en donde se ponen de acuerdo las partes que quieren más el corredor con una cantidad de artículos y lo mismo de de normativas que tiene es importante ver esas partes que también generan gastos importantes y que para algunos otros de esos que escriben ciclismo y que llevan toda una vida metidos sacando sus conclusiones kris prune no está en un cien por cien para pagar la millonada que puede costar porque eso sí vale harto y que el hombre ha ido en decadencia aparte de eso que hay que sumarle como tuvo ese golpe tan fuerte el año como viene de una caída muy fuerte y también eso es difícil que pues retome y vuelva a ver lo que vio en otras campañas como la que hace doblete y más encima pues podía seguir sumando victorias en otras competencias la realidad es que muchos corredores pueden decir que sus campañas están seguras o ya son con tal pero no porque hemos visto también como otros han dicho todo el tiempo no si yo estoy acá yo estoy y pon temporada siguiente cambiaron de equipo ya es una alerta que kris prune empiece a hablar de que él se va de pronto si se va de pronto y neos tampoco pues le ve la fuerza de retenerlo o de pensar en que lo va a seguir dejando tienen tres capos en algún momento tendrán que perder a alguno otros equipos ya como el dukonic lo mismo que las tan hablan de que económicamente no se ven en el año siguiente si no hay competencias pero yo también creo que decir eso en el world tour es abrir la puerta para que otros que están así con el billete en la mano les quiten a sus mejores corredores porque al final quien tenga el billete es quien puede formar su nómina y su bloqueada a su parecer hemos visto como hay equipos pro continentales y entonces ya están viendo un ejemplo muy importante como lo que hace en nairo que es bajar a la pro continental tener un equipo seguro participar en las competencias que se necesitan ser capo y ver cómo crece el proyecto paso a paso porque económicamente tienen la manera un mtt también estaba pendiente ahí de lo que podría ser chris frull no sé si puede ser un acto más comercial protagónico por parte de fun y los equipos de frull y los equipos que quieren llegar ahí o si en realidad el deporte genera cambios para poder ver mejorías o estados de ánimo mejor para los ciclistas en algún momento nairo nos dijo eso ahora al final de de lo que se vio en este contrato con el antiguo equipo de él al final tuve que cambiar y buscar nuevos aires y sí entonces otros lo ven igual y dicen pues yo también puedo y por qué un pro continental no le quita a nadie nada porque ellos son invitados y ahora con todo lo que estamos viviendo es el que mejor tenga él porque eso las cartas no se están destapando sino hasta ahora y yo creo que es contraproducente decir en algún momento no mire yo no tengo para el año que ay papi llamemos a este man que a mí me gusta el corredor que tal man tiene y cuánto cuesta eso es lo que se ve en el ciclismo mundial ahora cambios cambios importantes y está bien porque porque la final el corredor es el que necesita pero le caería bien a lo que es no sé el equipo x que no es tan reconocido porque de una las cámaras irán allá la plata y aparte de que fron si se prepara bien vuelve y retoma le tienen paciencia al man vuelve y tan se monta al podio se monta el podio de la que sea así dígan que pues si dinero tiene todo las prestaciones de la vida pero el hombre no es tampoco un cojo y no se ganó no cuatro tures porque no fue que me empujaron hasta la no Nosotros estamos tranquilos igual nuestro dejan bernal sigue su preparación el hombre ha sido muy pasivo porque él es muy cauto en hablar nunca ha ofendido ni ha dicho nada contrario a lo que fron lo mismo se ve por parte de lo que es chris fron fron es un man re en lo que se ve no y lo que se lee muy tranquilo estuvo en colombia es amigo de todo el mundo ya que lo quieran y que se reveló y que la pataleta y que son más titulares que realidades lo veo yo desde ese punto así igual a nosotros lo que nos interesa es que nuestros muchachos se sigan preparando que no ocurra nada de que se enfermen y el resto no importa que se le va a exigir a esta campaña tan complicada y difícil en donde pocas carreras han habido en donde se va a ir a correr bajo un riesgo porque siempre va a estar la tentativa de que en algún momento alguno puede ir a nos nos tenemos que quedar acá porque donde le dé le toca aislarse y quedarse ahí entonces dígame señores que le vamos a decir no ganó rigo no quintana tienen que ganó igual nosotros en latinoamérica tuvimos un inicio más tarde porque a nosotros todos nos llegó más tarde no hay que exigirle nada más a la vida que los muchachos estén bien y que todo esto pase más bien es que es obturres y giros y vueltas y campeonatos del mundo y olimpiadas todos los años pero la seguridad y la vida y donde seguimos y para terminar fundación esteban chávez en donde ellos también siempre no solamente ahora antes hace años de su equipo tienen lo que es la donación de hacer eventos para poder llevar a cabo grandes campañas las personas siguen enfermando de otras cosas y ellos siguen aportando a lo que es este 24 domingo de 24 de mayo se va a llevar a cabo en una de las plataformas más importantes una rodada en unión también con otra gran fundación que hace lo mismo que hace la de esteban van a recaudar entonces usted puede observar mirar lo que es el evento por internet lo mismo que aportar o hacer parte del mismo en la pedaleada con esteban chávez entonces señores por el día de hoy no fue más espero que les quede algo de todo lo que hablo porque es importante la vida que nos cuidemos gracias por estar ahí super bye gracias por ver el video